...con diferentes países, algunas con las almas, en pecados y caprices, pero usted me recompensa con muchas horas de tristeza. ¡Gracias! ¡Sigalón! 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 Tengo clientes que respira Y a veces que es mi camino Es la idea que yo me muero Tengo clientes que respira Y a veces que es mi camino